Ampliamos ahora otro de nuestros titulares y tiene que ver con la sentencia condenatoria de dos hombres quienes fueron declarados culpables hoy en un tribunal por el asesinato de ocho personas en la zona 6 capitalina. El Ministerio Público presentó una acusación penal en contra de Kevin Castañeda y Joaquín Félix por los delitos de asesinato y portación ilegal de armas de fuego. De acuerdo a la información, los reos el 7 de octubre de 2023 ingresaron a un centro comercial e iniciaron una balacera en el interior de una licorera en la zona 6 capitalina. Para cometer el hecho, utilizaron cinco diferentes armas de fuego y lamentablemente ocho personas fallecieron. Hoy los jueces los declararon culpables y les impusieron 208 y 210 años de cárcel inconmutables respectivamente. Los condenados son de origen salvadoreño y tras cumplir la pena máxima, que es de 50 años de prisión, serán expulsados del país.